Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El término inteligencia artificial fue acuñado en la conferencia de las armas en 1956. Antes de esa conferencia, ya se habían realizado investigaciones y se habían propuesto varias definiciones de IA. Desde los años 40, científicos y matemáticos habían estado trabajando en el desarrollo de máquinas que pudieran simular capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente y en las últimas décadas ha experimentado un rápido crecimiento gracias a los avances en el procesamiento de datos, los algoritmos de aprendizaje automático y el aumento de la potencia computacional. La IA se ha convertido en una disciplina amplia y diversa que abarca áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica y muchos otros campos. La inteligencia artificial es una de las disciplinas más nuevas en la historia de la ciencia, junto con la genética moderna y otras áreas emergentes de estudio. La IA ha transformado la forma en que interactuamos con la tecnología y ha abierto nuevas posibilidades en diversos campos de la vida cotidiana y la industria. Las ideas básicas sobre la inteligencia artificial y la lógica se remontan a los filósofos griegos y científicos de la antigüedad. Aristóteles, quien vivió en el siglo IV a.c., fue uno de los primeros en explorar la lógica y el razonamiento en profundidad. Su trabajo en el campo de la lógica sentó las bases para el estudio de la inferencia y la deducción y es considerado como uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial moderna. Aristóteles describió un conjunto de reglas y principios que gobiernan la inferencia válida, estableciendo el fundamento de lo que más tarde se conocería como lógica aristotélica. Fesibio de Alejandría, quien vivió en el siglo III a.c., fue un inventor y matemático griego que construyó la primera máquina autocontrolada conocida como un regulador de flujo de agua. Aunque esta máquina no se considera una forma de inteligencia artificial en el sentido moderno, es un ejemplo temprano de ingeniería y automatización. Ramón Jull, 1232-1316, también conocido como Raimundo Lurio, fue un filósofo y teólogo catalán que hizo importantes contribuciones en diversos campos del conocimiento, incluyendo la lógica y la filosofía. En su obra más famosa, Ars Magna, El arte mayor, publicada en 1305, Jull presentó una forma temprana de razonamiento mecánico que buscaba representar el conocimiento y facilitar la inferencia mediante el uso de diagramas y combinaciones de símbolos. En Ars Magna, Ramón Jull propuso un sistema lógico y de razonamiento basado en combinaciones de conceptos y predicados utilizando letras y figuras geométricas en su rueda lógica o máquina pensante. Este sistema, conocido como Luscianart o Lusciancircle, pretendía ser una herramienta para descubrir la verdad en diversas disciplinas, incluyendo la teología, la filosofía y la ciencia. La idea central de Ramón Jull en Ars Magna fue que el conocimiento podía representarse mediante la combinación y permutación de términos y símbolos en su rueda lógica y que al manipular estas combinaciones, se podrían obtener nuevas verdades y conclusiones. Si bien su enfoque no era completamente mecánico ni electrónico, se puede considerar como un intento temprano de utilizar un sistema formal para el razonamiento lógico, lo que lo convierte en un precursor importante de la inteligencia artificial. En 1936, el matemático y pionero de la informática Alan Turing propuso un concepto fundamental en la teoría de la computación, la máquina de Turing. Su trabajo titulado Uncomputable Numbers, Wisan Application Todenschedung's Problem, sobre los números computables, con una aplicación al problema de decisión, es considerado uno de los fundamentos de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. La máquina de Turing es un modelo teórico de un dispositivo capaz de llevar a cabo cualquier cálculo que se pueda describir mediante un algoritmo o un procedimiento mecánico. Turing demostró que, con el diseño adecuado, una máquina de Turing podía realizar cualquier cómputo que pudiera ser formalmente definido, mostrando así la viabilidad de un dispositivo físico para realizar tareas de cálculo general. El concepto clave de la máquina de Turing es su cinta infinita dividida en celdas, donde cada celda puede contener un símbolo de un alfabeto finito. La máquina seguía por una tabla de reglas que especifica cómo debe cambiar de estado y qué acción realizar en función del símbolo que está leyendo y su estado actual. Turing demostró que una máquina de Turing puede emular el comportamiento de cualquier algoritmo computacional, lo que llevó a la idea del Turing completo. Si un lenguaje de programación o un sistema de cómputo es Turing completo, entonces puede realizar cualquier cálculo que pueda ser descrito de manera algorítmica. En 1943, Warren M. C. Cushok, un neurofisiólogo, y Walter Pitts, un lógico matemático, presentaron un modelo de neuronas artificiales en un trabajo titulado Alogical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa. Este modelo fue uno de los primeros intentos de formalizar el funcionamiento de las neuronas y sus interacciones para simular procesos cerebrales y realizar cómputos. El modelo propuesto por M. Cushok y Pitts estaba basado en el conocimiento de la neurociencia de ese momento y consistía en una simplificación de la forma en que las neuronas biológicas interactúan mediante señales eléctricas y conexiones sinápticas. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la teoría de redes neuronales artificiales. Posteriormente, a principios de la década de 1950, Alan Turing, quien ya había presentado su concepto de la máquina de Turing, también realizó importantes avances en el campo de la inteligencia artificial. En un artículo titulado Computing machine and intelligence, maquinaria de computación e inteligencia, Turing propuso una pregunta fundamental, ¿puede una máquina pensar? También introdujo el concepto del juego de imitación, ahora conocido como la prueba de Turing, como una manera de evaluar la inteligencia de una máquina. La ciencia de la inteligencia artificial ha pasado por diversas situaciones a lo largo de su historia. En sus primeras décadas, hubo un gran optimismo sobre el potencial de la inteligencia artificial para resolver problemas complejos y realizar tareas que hasta entonces solo podían ser realizadas por seres humanos. En la década de 1970 y principios de la de 1980, la inteligencia artificial enfrentó un periodo de estancamiento conocido como el invierno de la inteligencia artificial. Los progresos no cumplieron con las altas expectativas y hubo dificultades para resolver problemas complejos con los enfoques disponibles en ese momento. A mediados y finales de la década de 1980, la inteligencia artificial experimentó un resurgimiento, gracias a avances en algoritmos y computadoras más potentes. Se desarrollaron nuevos enfoques, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje automático, que revolucionaron el campo y permitieron realizar avances significativos en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y los juegos estratégicos. La inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial y ha encontrado aplicaciones en diversas industrias, incluyendo la atención médica, la conducción autónoma, la robótica, el comercio electrónico y mucho más. La interacción de la inteligencia artificial con otras tecnologías emergentes, como el Big Data, la Internet de las Cosas, IoT y la computación en la nube, ha ampliado aún más sus posibilidades y su impacto en la sociedad. En 1955, Herbert Simon, Alan Newell y J.C. Chow desarrollaron el IPL-11, Information Praecessing Language 11, que fue uno de los primeros lenguajes de programación orientados a la resolución de problemas. IPL-11 fue utilizado para trabajar en el desarrollo de programas que simularan procesos cognitivos y resolvieran problemas mediante la manipulación simbólica de datos. Un año más tarde, en 1956, estos mismos investigadores crearon el Logic Series, Teorizador Lógico, un programa que se considera el primer programa de inteligencia artificial capaz de demostrar teoremas matemáticos. El Logic Series utilizaba reglas lógicas y heurísticas para probar teoremas en el campo de la lógica matemática. En la Conferencia de Darmas, que tuvo lugar en 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Zanon y otros destacados investigadores acuñaron formalmente el término inteligencia artificial para describir el campo emergente de estudio que se centraba en la creación de programas y máquinas capaces de realizar tareas que requerían inteligencia humana. En la conferencia, se plantearon expectativas ambiciosas y triunfalistas sobre el futuro de la inteligencia artificial y se realizaron previsiones optimistas de que en un plazo de unos pocos años se lograrían avances significativos en este campo. En 1957, Herbert Simon y Allen Newell continuaron su trabajo pionero en el campo de la inteligencia artificial con el desarrollo del General Problema Solver, GPS. GPS fue un programa de computadora diseñado para resolver problemas a través de la simulación de procesos de razonamiento humano. Fue uno de los primeros programas en demostrar la capacidad de abordar problemas de manera general y encontrar soluciones mediante un enfoque heurístico. El enfoque heurístico implica utilizar reglas o estrategias prácticas basadas en la experiencia y el conocimiento previo para buscar soluciones eficientes en un espacio de búsqueda amplio y complejo. En lugar de seguir una ruta determinística, GPS exploraba y evaluaba diferentes posibilidades para encontrar una solución adecuada. En 1958, John McCarthy, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, desarrolló el lenguaje de programación LISP en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. El nombre LISP proviene de ISPRA-CESAR, ya que uno de los elementos centrales y distintivos de este lenguaje es su capacidad para manipular y procesar listas de datos de manera eficiente. LISP fue uno de los primeros lenguajes de programación en enfocarse en el procesamiento simbólico en lugar de operaciones numéricas tradicionales. Esto lo convirtió en un lenguaje ideal para el desarrollo de programas que involucraban razonamiento y manipulación de símbolos, lo que resultó en una gran utilidad en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Una característica fundamental de LISP es su capacidad para representar datos y código de manera uniforme, lo que lo hace altamente expresivo y adecuado para la creación de sistemas complejos que involucran la manipulación de estructuras simbólicas. En 1959, Frank Roussamblatt introdujo el perceptrón, un modelo de neurona artificial y uno de los primeros algoritmos de aprendizaje supervisado. El perceptrón se inspiró en el trabajo previo de Warren M.C. Cushok y Walter Pitt sobre el modelo de neuronas artificiales. El perceptrón es una red neuronal de una sola capa y se utiliza principalmente para la clasificación binaria de patrones. Consiste en una serie de entradas, pesos asociados a cada entrada y una función de activación. La función de activación toma la suma ponderada de las entradas y los pesos y produce una salida binaria 1-0 basada en un umbral. Si la suma ponderada supera el umbral, la neurona se activa, 1, de lo contrario, permanece inactiva, 0. El algoritmo de aprendizaje del perceptrón ajusta los pesos de manera iterativa para reducir el error en la clasificación de patrones. Se le considera un algoritmo de aprendizaje supervisado porque se entrena con un conjunto de datos etiquetado, es decir, se le proporcionan ejemplos de entrada junto con las salidas esperadas y el perceptrón ajusta sus pesos para clasificar correctamente esos ejemplos. Robert K. Insight desarrolló Satsum a finales de los años 50 y principios de la década de 1960. Satsum fue un programa pionero en el procesamiento del lenguaje natural, NLP, y la inteligencia artificial temprana. El objetivo principal de Satsum era interpretar oraciones en inglés y realizar inferencias lógicas a partir de ellas. El programa Satsum utilizaba reglas de gramática y semántica para analizar oraciones y extraer información relevante. Aunque su capacidad para interpretar el lenguaje era limitada en comparación con los sistemas modernos de NLP, fue un importante avance en la comprensión de cómo las computadoras podían entender y procesar el lenguaje humano. En 1963, Ross-William desarrolló las redes semánticas como un modelo de representación del conocimiento en inteligencia artificial. Las redes semánticas son una forma gráfica de representar el conocimiento que se basa en la organización jerárquica y la relación entre conceptos. En una red semántica, los conceptos se representan como nodos y las relaciones entre los conceptos se representan como enlaces o arcos que conectan los nodos. Cada enlace tiene una etiqueta que describe la relación entre los conceptos que conecta. Por ejemplo, se puede tener un nodo que representa el concepto perro y otro nodo que representa el concepto animal y se puede establecer un enlace con la etiqueta es un entre ellos para indicar que un perro es un tipo de animal. Las redes semánticas son útiles para representar el conocimiento de manera estructurada y comprensible para las máquinas. Permiten realizar inferencias y responder preguntas basadas en las relaciones entre los conceptos. Por ejemplo, si en la red semántica se sabe que todos los perros son animales y Fido es un perro, se puede inferir que Fido es un animal. En 1964, Bertrand Raphael desarrolló el sistema SIR, Semantic Information Retrieval, que fue un importante avance en el campo de la recuperación de información y la inferencia de conocimiento. SIR fue capaz de procesar información y extraer significado semántico para mejorar la recuperación y comprensión de datos. En el mismo año, Daniel G. Babru desarrolló el sistema Student, que fue un sistema de inteligencia artificial diseñado para simular la resolución de problemas en matemáticas. Student podía resolver problemas algebraicos simples y demostrar pasos intermedios, mostrando un grado de razonamiento y comprensión matemática. A mediados de los años 60, con el desarrollo de la inteligencia artificial, surgieron los sistemas expertos, que representaron un gran avance en la capacidad de las máquinas para resolver problemas complejos y tomar decisiones basadas en reglas y conocimientos previamente establecidos. Dendral, iniciado en 1965 por Edward Fieganbaum, Joshua Lederberg y Brugge Guchanan, fue uno de los primeros sistemas expertos desarrollados. Fue diseñado para asistir a químicos en la determinación de estructuras moleculares complejas. Utilizando reglas y conocimientos sobre química orgánica, Dendral podía analizar datos espectroscópicos y proponer posibles estructuras moleculares, lo que fue un gran avance en la automatización del análisis químico. Maxima, Mathematical Symbolic Manipulation, desarrollado a principios de los años 60 por un equipo dirigido por Douglas Lenat, fue otro sistema experto influyente. Estaba diseñado para asistir a ingenieros y científicos en la solución de ecuaciones matemáticas complejas utilizando técnicas de manipulación simbólica. Maxima fue uno de los primeros sistemas que permitió a los usuarios interactuar con la computadora utilizando notación matemática estándar y obtener soluciones simbólicas en lugar de numéricas. Entre 1968 y 1970, Terry Winagrad, quien era un estudiante de doctorado en el MIT, desarrolló el sistema SLU, que se considera un hito importante en el campo de la inteligencia artificial. SLU era un programa de lenguaje natural que permitía a los usuarios interactuar con un mundo virtual de bloques y objetos tridimensionales. El mundo de bloques era un entorno simulado en el que un robot virtual, controlado por el programa SLU, podía mover, apilar y manipular diferentes bloques. Lo destacable de SLU era su capacidad para comprender el lenguaje natural de los usuarios y llevar a cabo tareas complejas basadas en las instrucciones que se le daban. Los usuarios podían hacer preguntas sobre el mundo de bloques y dar comandos para manipular los objetos, y SLU interpretaba y ejecutaba esas instrucciones de manera coherente. El sistema SLU demostró cómo un programa de inteligencia artificial podía interactuar de manera más natural y fluida con los usuarios humanos, en lugar de requerir comandos específicos de programación o lenguajes formales. SLU también fue relevante porque mostró que la inteligencia artificial podía manejar ciertos niveles de comprensión del lenguaje natural y el razonamiento sobre objetos y situaciones en un mundo simulado. En 1968, Marvin Minsky, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, publicó el libro Semantic Information Pra accessing punto. En esta obra, Minsky exploró y discutió temas relacionados con el procesamiento del lenguaje natural y la representación del conocimiento en sistemas de inteligencia artificial. El libro abordó la cuestión fundamental de cómo las máquinas podían comprender y procesar el significado del lenguaje humano. Minsky propuso enfoques y modelos para representar la semántica, es decir, el significado de las palabras y las oraciones en el contexto del procesamiento del lenguaje natural. Esto era esencial para avanzar en la creación de sistemas de inteligencia artificial que pudieran interactuar de manera más significativa con los seres humanos. Minsky también discutió conceptos relacionados con la estructura del conocimiento y cómo los sistemas de inteligencia artificial podían organizar y utilizar la información para realizar tareas y tomar decisiones. En 1968, Seymour Papert, junto con Danny Bahabro y Wally Fursay, desarrolló el lenguaje de programación LOGO. LOGO fue creado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y estaba diseñado para ser utilizado como una herramienta de aprendizaje para niños. El lenguaje LOGO se caracterizaba por su enfoque en la programación orientada a objetos y su facilidad de uso, lo que lo hacía especialmente adecuado para enseñar a los niños conceptos de programación y pensamiento computacional. Una de las características más distintivas de LOGO era la inclusión de un tortuga gráfica, que era un cursor que podía moverse por la pantalla y dejar un rastro a medida que avanzaba. Los niños podían controlar la tortuga mediante instrucciones de programación y así crear dibujos y patrones en la pantalla. LOGO permitió a los niños aprender principios matemáticos y geométricos de una manera lúdica y creativa. LOGO se convirtió en una herramienta educativa popular en escuelas de todo el mundo y sigue siendo utilizado en algunos entornos educativos en la actualidad. Alan Kay es conocido por su contribución al desarrollo del lenguaje de programación SmallTag. SmallTag se desarrolló en los laboratorios de investigación de Xerox Park en la década de 1970 y se publicó en 1972. Alan Kay es un científico de la computación y pionero en el campo de la programación orientada a objetos. En Xerox Park trabajó en el diseño del lenguaje de programación SmallTag junto con un equipo de investigadores. SmallTag fue diseñado para ser un lenguaje de programación de alto nivel y orientado a objetos que permitiera la creación de software de manera modular y flexible. También fue uno de los primeros lenguajes en implementar un recolector de basura, lo que simplificaba la administración de la memoria y ayudaba a prevenir problemas de gestión de memoria como las fugas de memoria. SmallTag se destacó por su enfoque en la simplicidad y la claridad del código, lo que lo hizo muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones interactivas y gráficas. Fue utilizado en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de ventanas gráficas hasta entornos de desarrollo para enseñar conceptos de programación orientada a objetos. En 1973, Alain Colmerauer y Philippe Roussel desarrollaron Prolog, Programation en Logique, un lenguaje de programación lógica utilizado ampliamente en el campo de la inteligencia artificial y ahí la programación basada en reglas. En lugar de definir cómo se debe resolver un problema paso a paso, como en la programación imperativa, en Prolog se especifican hechos y reglas lógicas que describen las relaciones y propiedades del dominio del problema. Luego, el sistema Prolog es capaz de inferir conclusiones a partir de estos hechos y reglas. El lenguaje Prolog es especialmente útil para problemas que involucran búsqueda y razonamiento simbólico. Permite a los programadores expresar problemas complejos de manera concisa y declarativa, lo que facilita la especificación de problemas de IA. Uno de los aspectos más destacados de Prolog es su motor de inferencia. Utiliza un algoritmo llamado Unificación para resolver consultas lógicas y buscar soluciones a problemas. Esta característica ha sido fundamental para su uso en aplicaciones de IA, como sistemas expertos y procesamiento del lenguaje natural. En 1973, Marvin Minsky y Seymour Papert, junto con sus estudiantes Carl Hewitt, Patrick Winston y otros, desarrollaron el concepto de scripts o guiones en el marco de su investigación en el MIT sobre el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Los guiones, scripts, son estructuras cognitivas que representan el conocimiento general sobre situaciones y eventos específicos. Estos guiones se utilizan para organizar y representar el conocimiento sobre eventos y actividades que son familiares y comunes en el mundo real. Por ejemplo, un guión para ir a un restaurante incluiría el conocimiento sobre cómo entrar al restaurante, sentarse en una mesa, mirar un menú, hacer un pedido, comer y pagar la cuenta. La idea de los guiones fue una contribución significativa a la comprensión del procesamiento del lenguaje natural y la comprensión del significado en contextos específicos. Los guiones permiten que los sistemas de inteligencia artificial comprendan y generen oraciones y textos coherentes al conocer las estructuras típicas y las expectativas asociadas con diferentes situaciones. En 1974, Edward Zorliffe desarrolló su tesis doctoral en la Universidad de Stanford con el sistema experto MISIN, que se convirtió en uno de los sistemas expertos más conocidos y destacados en el campo de la inteligencia artificial y la medicina. MISIN fue diseñado para asistir a médicos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones bacterianas en la sangre, septicemia. Utilizaba reglas y conocimientos médicos expertos para realizar inferencias y ofrecer recomendaciones sobre la base de los síntomas y los datos del paciente. Los médicos podían interactuar con MISIN a través de preguntas y respuestas en lenguaje natural y el sistema proporcionaba sugerencias de tratamiento basadas en su base de conocimientos. Una de las características destacadas de MISIN fue su capacidad para justificar y explicar sus recomendaciones. Podía razonar sobre las reglas utilizadas para llegar a una conclusión y proporcionar una justificación para cada paso en su proceso de razonamiento. Esto fue esencial para que los médicos confiaran en el sistema y entendieran cómo llegaba a sus decisiones. Durante las décadas de 1970 y 1980 el uso de sistemas expertos experimentó un crecimiento significativo en diversos campos. Junto con MISIN se desarrollaron muchos otros sistemas expertos que se aplicaron en áreas como medicina, ingeniería, procesamiento de lenguaje natural, planificación y control, entre otros. Algunos de los sistemas expertos destacados de esa época incluyen R1-Diagonalscon utilizado por Digital Equipment Corporation DEC para la configuración y diseño de sistemas informáticos. AVRL Automated Bowning Rule Language utilizado en la industria de la carne para automatizar el proceso de clasificación y despiece de reses. PIP Project Intensive Processes en Ingeniería utilizado para planificar y gestionar proyectos complejos. PUF Planinus Informalizan Framework utilizado para planificación y programación en sistemas robóticos. CASNET utilizado en el campo de la inteligencia militar para análisis y toma de decisiones. Internist Diagonal Caduceus sistemas expertos médicos utilizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades específicas. Algunos de estos sistemas expertos como los CIELS núcleos o estructuras de sistemas expertos reutilizables como EMISING, EXPERT y OPSS siguen siendo relevantes hasta hoy y han sido utilizados como bases para el desarrollo de nuevos sistemas expertos en diferentes dominios. en 1981 Kosuhiro Fuchi quien en ese momento era el director del Instituto de Tecnología de Electrónica de Japón Electra Technical Laboratory ETL anunció oficialmente el ambicioso proyecto japonés llamado Quinta Generación de Computadoras Fifth Generation Computer Systems FGCS El proyecto FGCS fue una iniciativa gubernamental en Japón con el objetivo de desarrollar y construir una nueva generación de computadoras que incorporara tecnologías de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. La idea era diseñar computadoras capaces de razonar aprender y comunicarse en lenguaje humano natural en lugar de depender únicamente de la programación tradicional. El proyecto FGCS se centró en el desarrollo de nuevas arquitecturas de hardware y lenguajes de programación especialmente el lenguaje de programación Prolog que era ampliamente utilizado en la inteligencia artificial en ese momento. Las computadoras de quinta generación no llegaron a ser tan revolucionarias como se esperaba y el enfoque hacia la inteligencia artificial cambió en otros lugares del mundo. En 1986 David S. Brumelard y James L. M. C. Kleshan junto con el grupo PDP Paragel Distributed Processing publicaron el influyente libro titulado Paragel Distributed Processing Explorations in the Microstructure of Cognition que es ampliamente conocido como PDP o Redes Neuronales en el campo de la inteligencia artificial El libro aborda el modelo de procesamiento distribuido paralelo que es una aproximación a la inteligencia artificial inspirada en el funcionamiento del cerebro humano En lugar de depender de un algoritmo central o un procesamiento secuencial el enfoque PDP se basa en redes neuronales artificiales que trabajan de manera distribuida y paralela similar a como las neuronas en el cerebro humano interactúan y colaboran para realizar tareas cognitivas complejas El modelo PDP fue pionero en el desarrollo de redes neuronales artificiales y fue fundamental para el resurgimiento de la inteligencia artificial en la década de 1980 El libro Paragel Distributed Processing presentó varios modelos computacionales que demostraban como las redes neuronales podían simular aspectos del procesamiento cognitivo humano como el reconocimiento de patrones la memoria el aprendizaje y la toma de decisiones El primer lenguaje de programación orientado a objetos fue Simula desarrollado en la década de 1960 por Ole Johan Daly Christen Naig Garden Noruega Simula fue diseñado para simular sistemas y procesos complejos y fue el precursor de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos como clases objetos herencia y encapsulación En la década de 1980 hubo un crecimiento significativo en la popularidad y adopción de lenguajes de programación orientados a objetos Lenguajes como C++ creado por Viernes Troop Troop en 1983 Objetivo C desarrollado por Brad Cox en 1983 y Eiffel diseñado por Bertrand Mecher en 1985 ganaron prominencia y fueron ampliamente utilizados para el desarrollo de software En 1997 el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov se enfrentó a la supercomputadora de IBM llamada Depp Blue en un histórico enfrentamiento de ajedrez Depp Blue era un sistema de inteligencia artificial diseñado específicamente para jugar ajedrez y estaba compuesto por una supercomputadora que podía evaluar millones de posiciones por segundo El enfrentamiento conocido como el match de ajedrez del siglo tuvo lugar en Nueva York entre el 10 y el 17 de mayo de 1997 Kasparov uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos se enfrentó a Depp Blue en una serie de partidas En el primer enfrentamiento Depp Blue logró una histórica victoria contra Kasparov siendo la primera vez que una computadora derrotaba al campeón mundial en una partida completa Sin embargo Kasparov logró recuperarse y ganar tres partidas mientras que las otras dos partidas terminaron en empate En la sexta y última partida del match Kasparov cometió un error en los movimientos iniciales y luego tomó una decisión inusual al abandonar la partida en una posición que muchos consideraron como defendible Esta partida terminó en una victoria para Depp Blue lo que le permitió ganar el enfrentamiento con un resultado final de 3.5 a 2.5 a favor de la máquina Aunque Kasparov acusó a IBM de hacer trampas y cuestionó ciertos movimientos de la máquina el resultado demostró el poder y la capacidad de las computadoras para competir en un nivel igual o superior al de los mejores jugadores de ajedrez del mundo En el año 2009 ya se estaban desarrollando sistemas inteligentes terapéuticos que utilizaban tecnologías de detección de emociones para interactuar con niños autistas La tecnología permitió crear aplicaciones y plataformas interactivas que podían reconocer expresiones faciales tonos de voz y otros indicadores de emociones en los niños autistas Estos sistemas utilizaban esta información para adaptar sus interacciones y proporcionar una experiencia más personalizada y receptiva para los niños lo que facilitaba la comunicación y la interacción social En el año 2011 IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson que ganó una ronda de tres juegos consecutivos del popular programa de preguntas y respuestas Shepardy Watson compitió contra dos de los máximos campeones humanos del programa y logró vencerlos demostrando su habilidad para comprender el lenguaje natural y responder preguntas de manera precisa y rápida Utiliza técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de datos para analizar grandes cantidades de información y generar respuestas basadas en la evidencia recopilada de diversas fuentes La victoria de Watson en Shepardy fue un hito significativo en el campo de la inteligencia artificial y demostró el potencial de las tecnologías de IA para superar a los humanos en ciertas tareas cognitivas complejas Después de ganar el premio de un millón de dólares IBM donó el dinero a obras de caridad destacando la importancia de utilizar la tecnología de manera positiva y beneficiosa para la sociedad Tras su éxito en Shepardy Watson continuó evolucionando y encontró aplicaciones en diversas industrias incluida la medicina donde se ha utilizado para asistir en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y en el análisis de datos en diferentes campos Watson se convirtió en una plataforma de inteligencia artificial ampliamente utilizada para ayudar a resolver problemas complejos y avanzar en la comprensión y aplicación de la IA en la vida cotidiana Cuando un chatbot o asistente virtual puede mantener una conversación lo suficientemente coherente y realista como para que un humano no pueda determinar si está hablando con otro ser humano o con un programa de computadora se dice que ha superado la prueba de Turing La idea de que la inteligencia puede ser considerada como un programa independiente de la máquina que lo ejecuta resalta la noción de que la inteligencia no está necesariamente ligada a una forma específica de implementación ya sea un cerebro biológico o una máquina de computación Esta perspectiva se basa en la concepción de que la inteligencia es un proceso abstracto y algorítmico que se puede describir mediante reglas y operaciones lógicas Según esta visión la inteligencia es una entidad que puede ser modelada y replicada en diferentes plataformas y sistemas ya sea en una máquina de computación o en un cerebro biológico El campo de la inteligencia artificial busca precisamente desarrollar programas y algoritmos que puedan emular y simular aspectos de la inteligencia humana como el aprendizaje el razonamiento la percepción y la toma de decisiones A través de técnicas de aprendizaje automático redes neuronales y otras metodologías los investigadores buscan crear sistemas que puedan realizar tareas complejas y resolver problemas de manera similar a como lo haría un ser humano Los enfoques actuales en inteligencia artificial están lejos de replicar completamente la complejidad y la diversidad de la inteligencia humana y aún hay muchos desafíos por superar en el campo de la IA En cualquier caso la idea de que la inteligencia es un programa que puede ser ejecutado en diferentes plataformas abre la puerta a interesantes posibilidades y aplicaciones en el desarrollo de sistemas inteligentes y autónomos Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon Por tan solo 3 euros al mes no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor Como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido Únete a Patria Anne y se parte de esta emocionante aventura Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!